Darles gracias a Dios por este hermoso día que nos da. ¿Mucha gente se acercó en este año? Estuvimos los nueve días, completa la iglesia es algo extraordinario como el santo cada año, aumenta más la fe de la gente. Es como es la devoción del patrón del plan del trabajo, entonces al mismo tiempo la importancia de acercar y pedir la ayuda. Y además que la ayuda es renovar nuestra fe, que no sea una fe tradicional. Que solamente por un día se festeja y después de todo el año nos hemos intentado hacer cambiar la vida. Por eso se trata de, no solamente puramente tradición, sino que se trata de construir una iglesia, una persona familia que contesta a la necesidad del pueblo. Donde uno puede sentir parte del otro, de ayudar. Hoy por hoy estamos en el año donde hay muchos problemas de inflaciones. Somos llamados todos de participar, de cómo solucionar, ayudar en la comunidad, en cada uno que está pidiendo la ayuda. Estamos en momentos difíciles, como todos saben, hubo muchos cierres y mucha preocupación también de gente que por ahí pueden estar ya afectados en algún momento. Dios quiera que no, y bueno, hay que rezar, tener fe y bueno, y pedir y orar. Luego de la misa hay una serenata con conjunto folclórico. Está todo bien preparado y articulado, tanto por el párroco de la iglesia, con la municipalidad.